Un gusto saludarles a todos ustedes. El día de hoy me encuentro con el maestro Miguel Ángel Aguilar Dávila, que actualmente es el responsable del programa 2 de la Unidad Académica Preparatoria. Maestro Miguel, un gusto tenerlo aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Aquí estamos. Y bueno, como sabe, estamos en estos espacios especiales por el 55 aniversario y qué mejor que tenerlo aquí con nosotros, maestro Miguel, a usted que le tocó parte de esta transformación de la universidad. Claro que sí. A nosotros nos tocó el tránsito, yo estando en la secundaria. La universidad se convirtió en una universidad, digamos que por un capricho del entonces gobernador Rodríguez Elías. Era el Instituto de Ciencias Autónomas de Zacatecas. Para ser universidad se necesitaban muchísimas cosas, pero sin embargo la legislatura decretó y el 8 de septiembre de 1968 nacimos como universidad, ¿no? Entonces dimos un giro. Cambiamos radicalmente todo, pero teníamos exactamente lo mismo que como Instituto de Ciencias, ¿verdad? Los mismos profesores, los mismos estudiantes, las mismas escuelas. Y entonces había necesidad de transformar, porque un grupo de profesores que llegan después del movimiento estudiantil del 68 traen ya una serie de ideas totalmente diferentes a las que nosotros teníamos, ¿no? A mí me tocó una preparatoria en donde las clases estaban determinadas por el tiempo del profesor, no por el tiempo de todos. Teníamos clase, por decir algo, si el maestro trabajaba en otro lado, y nos daba clase a las 6 de la mañana, pues veníamos a las 6 de la mañana. Y si tenía tiempo a las 7 de la noche, veníamos a las 7 de la noche. Esa era la preparatoria que me tocó, y esa era la preparatoria que inició con la transformación realmente, porque empezaron a transformarse los planes y programas de estudio en una idea muy clara de hacer una preparatoria. Llevábamos los planes de la UNAM, que eran los únicos que existían. Había materias maravillosas que no entiendo por qué nos quitaron, como por ejemplo, no sé por qué nos quitaron las etimologías griegas al español o latinas al español, o por qué nos quitaron la filosofía, o por qué nos quitaron la educación cívica, ¿no? Y le dimos paso a otra serie de materias que en ese momento consideramos importantes, porque de alguna forma alguien pensó que era obsoleto estudiar la filosofía, y yo creo que la filosofía nunca pasa de moda, y desde que nació, da respuestas, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que encontramos. Tuvimos como rector al licenciado Magdaleno Varela Luján, un hombre innovador, un hombre que tenía una serie de ideas muy claras acerca de qué es lo que queríamos, y estaba acompañado del licenciado Jesús Manuel Díaz Casas como rector, y a nosotros nos tocó en la preparatoria que fuera director el licenciado Lázaro Rivera Hernández, Hernández, un gran hombre, un hombre que para su tiempo era un revolucionario, porque era un hombre que tenía ya ideas muy claras que a pesar del estatus, porque entonces el estatus era definitivo, ¿sí? ¿Quién eres? Soy el licenciado, ¿no? Y tú no eres más que un estudiante. Entonces él ya era un hombre que escuchaba a los estudiantes y que participaba, que permitió pues que se hiciera el primer coloquio para transformar a la universidad en el año de 1971. Y se aprovechó este coloquio, se empezó a discutir, invitaron a los estudiantes, que no teníamos muy claro para qué servía un coloquio, ¿no? Pues vienes de la secundaria y vienes de la secundaria federal, ni siquiera de una secundaria más abierta, ¿no? Donde tenías que estar uniformado, donde había honores a la bandera, donde había una serie de situaciones, pero pronto nos enseñaron para qué servía el coloquio, porque no lo hicieron solamente entre profesores, sino buscaron también que los alumnos empezáramos a participar. Claro, empezaron a participar mucho más unos que otros. ¿Qué había ocurrido? La transformación también de lo que pasaba en los seminarios. Eso fue muy, muy importante, creo yo. Porque en el seminario decidieron que los seminaristas, para que definieran realmente su vocación, se tenían que salir uno o dos años, y estudiaran otras cosas, conocieran la realidad, porque ellos entraban al seminario saliendo de sexto. Llegaron muchos seminaristas, muchos seminaristas que transformaron, porque ellos, muy disciplinados, gente muy disciplinada, ¿no? Ellos, los muchachos, en el seminario sabían perfectamente cómo se estudia, para qué se estudia, qué se quiere, y pues ellos nos ayudaron. Entonces, ellos fueron, digamos, los que nos llevaron de la mano para buscar una transformación, porque ellos también estaban interesados en saber qué es lo que podíamos hacer. Entonces, yo digo que ahí dimos un paso gigante, escuchándolos a ellos, que ya eran más grandes que nosotros, ¿no? Que eran más grandes que nosotros, y que tenían mucho más de dónde poder partir, para que pudiéramos transformarnos. Eso me parece que es un cambio importante, y creo que es el inicio de empezar a entender a la sociedad de fuera, no a la isla que era la propia universidad, ¿no? Imagínense, la preparatoria 1 es una escuela que tiene 20 aulas, y él llegaba el profesor, y llegaba, y íbamos atrás de él para buscar un salón donde podíamos recibir las clases. Ante eso, yo era una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo la universidad vino a incidir en la sociedad zacatecana? Bueno, quiero decirle que a la sociedad zacatecana no le gustó mucho el principio que hiciéramos una reforma. Estábamos rodeados de escuelas particulares, el Colegio del Centro, el Colegio Juan Adiarco, el Colegio Sebastián Cabot, el Colegio Margil, que era donde se presentaba la educación, y sobre todo, la normal, la escuela normal. La preparatoria, o la universidad, ya en sus inicios, pues era la base para alimentar algunas partes. Y en el sexismo que encontrábamos entonces, pues las mujeres tenían que estudiar en el Colegio del Centro, en el Colegio Juan Adiarco, y ahí lo que había era taquimecanografía, o había también educadoras, y algunas eran profesoras de primaria, era lo que había. Y algunas de ellas empezaron a ingresar a la universidad. Era muy curioso ver cómo en los patios de la prepa 1, en donde era la única que existía. El número de hombres que estábamos ahí jugando, estábamos ahí practicando, antes de entrar al salón, era 10 veces superior al número de mujeres. Ver mujeres en clases era algo así como extraordinario, ¿no? ¿Y qué veíamos? La mayoría de ellas no provenía de familias pobres, al contrario, formaban parte de la gente de que en Zacatecas era la que tenía el capital, la que tenía los negocios, la que atendía la productividad, etcétera. Entonces, para ellos, entrar a la universidad y quitar una serie de situaciones les llamó mucho la atención, porque el coloquio nos permitió que los horarios fueran corridos. ¿Qué quiere decir? Que teníamos clase de 7 a 2 de la tarde, y entonces los profesores que antes nos daban clase en este momento ya no querían, porque ellos venían, porque ser profesor daba estatus. Ser profesor universitario, pues daba estatus en una sociedad tan pequeña como esta. Entonces, ¿qué pasó con la universidad? Se empezó a alimentar de los estudiantes, de las carreras que iban adelante de nosotros apenas uno o dos años. El segundo año ya venían a enseñarnos, ¿no? Y esto fue muy revolucionario, porque entonces el trato del profesor con el estudiante, pues era prácticamente el mismo, porque estábamos en rangos de edad de que yo tenía 16 y el profesor mío apenas tenía 19, ¿no? Entonces, esto ya empezó a llamar la atención. Se empezaron a quitar unas costumbres que habían aparecido allá por los 50s o 60s, que era el hecho de que cuando uno ingresaba a la preparatoria te cortaban el pelo, y había que decir que eras el perro de los compañeros y te perseguían y corrías y peor, a nosotros nos pasaba peor porque éramos de Guadalupe y nos trataban muy mal, teníamos que correr, alcanzar los camiones, etcétera, y se empezó a luchar en contra de eso. Cosa que en las familias vieron bien, que no permitiéramos que nos hicieran bullying, pues, ¿no? Sino que empezáramos a cambiar. Y empezaron a ver a la preparatoria de la universidad y a la universidad con ojos diferentes, porque las carreras se empezaron a fortalecer. Llegaron profesores de otras universidades con ya algunos, no solamente el grado, sino algunos ya con posgrados, y se empezó a transformar, a transformar la universidad. En el año 72-73 empezó a discutirse si la universidad pertenecía a la sociedad o la sociedad pertenecía a la universidad. Y era una discusión interesante. Y se empezó a discutir y se llegó a la conclusión de que había que estar del lado de la sociedad. Y estar del lado de la sociedad politizó a la universidad. Nos llevó a una politización increíble que evidentemente no estábamos preparados, ni nosotros, ni quienes habían tenido en sus manos a la universidad, ¿no? No estábamos preparados. Cuando de pronto empezaron a emerger las teorías sociales respecto del comportamiento de algunas revoluciones y cambios. Como venían profesores de la UNAM, como venían profesores que habían luchado en el 68, como conocían lo que había ocurrido en Cuba en el 59, conocían Bolivia, conocían las marchas del 71, por ejemplo, la marcha del hambre que hicieron los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, para llegar a la Ciudad de México y que nadie los tomó en cuenta. Y aquí se empezó a concientizar. Y la primera concientización era la preparatoria, tal grado que en el 72 ya estudiantes como Martín Ornelas y otra serie de compañeros empezaron a luchar para que se hiciera otra preparatoria. Y hablaron con el gobernador, con todo mundo, y de pronto nació el 25 de septiembre del 72 la prepa 2, ¿no? Y esto ya cambió radicalmente el panorama porque la preparatoria no solamente llegó a ser una escuela, sino que lo que hizo fue que abrió el espacio para que los dueños de esos terrenos tuvieran también negocios inmobiliarios, ¿no? Le llegaron a poblar toda ese tipo, esa parte que estaba muy, muy... La sociedad cómo nos veía en ese momento, ¿verdad? ¿Qué les gustaba y qué no les gustaba de nosotros? Les gustaba de nosotros que fuéramos bien portados porque hasta antes del... Hasta antes yo me imagino que del 73, 74, la preparatoria y la universidad marchaban junto con todas las escuelas el 20 de noviembre, el 16 de septiembre. La educación cívica era eso. A mí me tocó estar en la preparatoria cuando llevábamos una cosa que se llamaba educación física y militar. Y el responsable de esa educación era un sergente del ejército retirado que nos veía no como estudiantes sino como reclutas. Nos ordenaban. Si nos quedábamos reprobados en la materia de educación física, nos ponían un informe y nos veníamos desfilando desde donde hoy está la máquina 30-30 a la fuente de los conquistadores. Nos sacaban el día de más calor con un traje negro para que nos fuera muy bien. Y esta era la educación cívica y militar. Y en la normal pues era el profesor Marcelino González. Y así había ese tipo de cosas. Eso le gustaba a la sociedad por ser muy conservadora. No le gustó que de pronto los estudiantes empiezan a emerger, ir a las comunidades, a platicar con los comuneros, y a preguntarles ¿por qué aquí no ha desaparecido el porfiriato? ¿Cómo puede ser posible que tú seas dueño de 20 mil hectáreas y tengas a gente que no son dueños más que del terreno en que están pisando su casa? ¿Cómo va a ser posible esto? Y entonces empieza una lucha que inicia con la transformación de lo que va a ser el Frente Popular de Zacatecas encabezado y en una discusión interesante porque en la preparatoria o en la universidad pues las únicas corrientes que existían uno era el PRI, el PRI, el PRI y evidentemente el PAN que tenía fuerza y que los dirigentes estudiantiles pertenecían a esas corrientes porque ser dirigente en la universidad a través de la FEWAS pues era lo mismo que salir con un trabajo en el gobierno, ¿no? y llega a la universidad gentes que conocen que hicieron los chinos y empiezan a hablar del maoísmo y llega gente a la universidad que empieza a hablar del leninismo y llega gente que empieza a hablar del marxismo y asustamos a las buenas conciencias, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que traen ustedes, no? Ustedes están contaminando a la ciudad y a la sociedad, ¿no? y empieza a participar y el Estado se da cuenta de que finalmente la universidad tiene tal, digamos, influencia sobre la sociedad pobre pues que hay que hacer algo. Esta parte hemos tenido oportunidad con varios universitarios que han platicado sobre estos movimientos estudiantiles y me gustaría preguntarle al maestro Miguel cómo fueron estas vivencias de cómo estos sectores los buscaban ustedes como estudiantes porque sí generó un revuelo y hubo represalias para muchos de ustedes. Sí, por supuesto. ¿Qué recuerda? Mire, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando íbamos a hacer una marcha era muy interesante porque habíamos grupos a los que nos decían pues vas a pintar ahí que hoy es 2 de octubre y que no se olvida y empezábamos a pintar los muros y encabezaba a veces el oso Medina y algunos otros compañeros y venía atrás de nosotros la policía borrando. Eso era una vivencia. La otra era que arrestaban a uno o dos o tres compañeros los subían a las patrullas pero tenían la mala fortuna de pasarlos junto a nosotros en las marchas y entonces en lugar de estar en la marcha propiamente dicho nos íbamos a rescatar a nuestros compañeros. ¿Hubo represión? Sí. Sí hubo una represión soterrada sobre todo soterrada. No fue muy abierta porque a pesar de que le tocó la parte más increíble a un general de división pues como que el hombre entendía claramente que la sociedad zacatecana tenía el atraso justamente por vivir en ese porfiriato en esa forma de vida y que los estudiantes se involucraban con mucha voluntad porque nadie te daba dinero para ir a una comunidad no cada quien decía yo voy a ir a la comunidad de Casablanca ¿cómo te vas a ir? No sé pero vas a ir a hablar ahí con los campesinos les vas a explicar lo que vivimos en la clase de derecho agrario lo que vivimos en tal clase y platica con ellos para organizarlos ¿verdad? Y evidentemente que la sociedad cuando vio que se estaban organizando los campesinos pues no le gustó no le gustó porque controlaba no solamente la producción sino la distribución ¿verdad? Incluso hasta el consumo ellos decían que podíamos consumir nosotros y que no podíamos consumir digamos que el ingenio de los estudiantes es increíble no se imagina usted todo lo que la gente hacía pues ¿verdad? porque muchas veces no te dejaban subir al camión pero si de pronto te encontrabas a alguien que iba en una camioneta lechera a recoger la leche de tales o cuales comunidades y le decían nosotros somos estudiantes llévanos y nos llevaban y nos llevaban a la comunidad y ahí se asentaban los compañeros ¿no? la mayoría de los líderes habían regresado o estaban estudiando en la escuela de nosotros que era la escuela de economía ¿no? pero había también una relación importante ya de entendimiento entre les decía al principio hubo seminaristas con nosotros y lo más curioso es que la mayoría de los seminaristas se agruparon posteriormente en el partido comunista y el partido comunista como estaba prohibido pues hacía una cosa que se llamaba células para hacer sus reuniones y ellos se juntaban por sí mismos y a veces sí platicaban y a veces no nos platicaban lo que estaban haciendo ¿verdad? entonces todo esto nos llevó pues a un enfrentamiento en el 77 amanecimos con la preparatoria y rectoría tomadas y empezar a luchar a luchar a luchar ahora sí ya con un enemigo clásico ¿no? que eran los terratenientes y dos el estado habría que enfrentarlo y la única forma de enfrentarlo era por la vía pacífica a través de las marchas marchas y más marchas y buscando la negociación ¿con quiénes? pues evidentemente tendría que encabezar las negociaciones el rector tendría que encabezar las negociaciones el secretario general que en ese momento era yo creo que uno de los hombres que más participaron y más para mi gusto el hombre que más claro tenía y por qué acompañaba a nosotros era el secretario general que era el licenciado Jorge Eduardo Ilías de Estrada ¿no? porque él sí estaba comprometido era un hombre fue un hombre muy comprometido incluso durante su rectorado creo que fue un hombre bastante bastante comprometido no solamente con nosotros sino también entendía claramente lo que veía la sociedad y entendía la necesidad del crecimiento de la universidad y puso los cimientos ¿no? fue el que a través del licenciado Virgilio Rivera trajeron a través de difusión cultural que se iniciaran los talleres para hacer lo que hoy por ejemplo en la escuela de música y la escuela de artes que deberá tener unos 42 43 años y que fue el licenciado Rivera quien empezó a traer se trajeron pintores Emilio Carrasco por ejemplo Jaime Santillán que desafortunadamente ya murieron ambos se trajeron bailarines como Gilda Martínez Valladares que fue la primera maestra de ballet y se trajeron algunos profesores porque resulta que nosotros habíamos luchado ya por el sindicalismo y logramos hacer el sindicato y entonces teníamos reuniones nacionales para ver la lucha del sindicalismo y nos decía muchas veces el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero a mí me tocó platicar con él y luego decía pues fíjate Miguel que es increíble pero todas las universidades que vamos a Nuyes el 80% lleva libros y Zacatecas Puebla Sinaloa Guerrero llevamos volantes es lo único que producimos nosotros llegamos con nuestra carga de volantes mientras los otros traen todos sus textos que escriben sus profesores entonces algo está pasando evidentemente pues no nos veían bien la universidad ¿qué está haciendo? pues está politizando está en una etapa de politización tan grande que ha dejado de lado prácticamente una parte de la academia como es la producción la productividad tenemos que producir artículos tenemos que producir los que pueden un texto pues lo han hecho pero en ese momento pues eso era y entonces alguien les dijo a ellos tanto a Jorge Iriar como a Virgilio Rivera y por qué no inician con cuestiones de tipo cultural y entonces fue cuando alguien dijo bueno pues las niñas ricas de Zacatecas necesitan aprender ballet pues nos trajimos a Gilda Martínez que era maestra en la Universidad Autónoma de Coahuila nos trajimos al maestro José Antonio Rincón que era un director coral colombiano pero también de la Autónoma de Coahuila nos trajimos una maestra Judit Navarro de la Autónoma de Guerrero nos trajimos profesores de la Autónoma de Guerrero y empezamos aquí con la vida cultural empezamos a hacer talleres y ya le empezamos a dar otro vuelco y en ese momento yo no sé como dejamos la lucha social para meternos ahora en la universidad entiendo que lo que va a ocurrir es una exigencia de la sociedad ¿verdad? ¿qué tipo de universidad queremos? ¿en dónde vamos a estar nosotros representados? si ustedes enseñan volantes pues enseñen algo más para tenerles confianza ¿no? porque el 77 había roto las escuelas dos escuelas de medicina dos escuelas de odontología dos escuelas de ciencias químicas ¿y cuál tiene la razón? ¿cuál de las dos le vamos a apostar? vamos buscando la reconciliación vamos entrando y fueron hábiles pues porque ya en el 84 cuando deciden quién puede ser rector nosotros le apostábamos a que era de vuelta el licenciado Jorge Ideart y algunos otros de la escuela de derecho apostaban que era el licenciado Aquiles Navarro y algunos otros la corriente priista todavía en que estaba en la universidad más los compañeros que venían del partido comunista con la presentación y la presencia del doctor Flores Sandoval de Paco Flores ¿no? que finalmente habíamos ganado nosotros porque se votaba por escuelas y habíamos ganado en la reelección y tuvimos un conflicto y entonces decidió que el candidato iba a ser solamente Aquiles pero no reconocieron el triunfo nos llevaron a una segunda votación y la escuela de enfermería votó a favor de ellos y ya cambió el panorama ¿no? con el maestro Paco Flores pues empezaron a abrir nuevos derroteros nuevos caminos nueva relación con el estado él es un hombre que yo creo bien intencionado bastante bien intencionado pero militante finalmente él era militante del PRI era como tal y lo veían así por eso yo creo que no lo veían mal y las otras escuelas empezaron a transformarse y vieron de pronto que la transformación pasaba por los grados académicos entonces ahora sí o creas algo que te dé oportunidad de tener máster y en todo caso doctores porque dijeron licenciados estudiando enseñando licenciatura no queremos máster estudiando enseñando la licenciatura perdón y doctores estudiando en la maestría y ese era el discurso y permeó ¿qué hicieron? pues lo primero que hicieron fue ofrecernos estímulos ¿no? se cambió el contrato colectivo y en el contrato colectivo nos dieron puntos para ir a estudiar para prepararte y después de eso le dijeron llegando a tantos puntos tu categoría y nivel van a ir cambiando y dejamos la lucha social para entrar a la lucha a salarial pero individual y yo creo que ahí fue la ruptura ahí fue el quiebre fueron muy inteligentes cuando dijeron estos son igual que todos ¿no? estos van a luchar por dinero y algunos otros por el poder porque finalmente la universidad sigue siendo poder ¿no? entonces vamos dándoles oportunidad ¿quieren dinero? órale concursen les vamos a dar estímulos a la productividad académica búsquenlo pero también les damos la oportunidad de que avancen en los niveles de la universidad pasen hicimos las seis categorías asociado hasta titular C y ahí estamos todos ¿no? luchando porque pues este yo no me quiero quedar aquí yo voy más allá ¿no? y de pronto volteamos y la sociedad nos estaba diciendo espérate ¿sabes qué? no te has reformado necesitamos que te reformes y vas a hacer una reforma que esté más cercana a nosotros y llega el 88 y empieza una reforma ya no solamente de la preparatoria sino ya de toda la escuela ¿no? pero eso es una exigencia social lo vestimos como una exigencia académica pero realmente era una exigencia social ¿cuánto tardamos en esta reforma? pues cuando menos 88 91 ¿qué hicimos? pues reformamos prácticamente todo incluso nuestros estatutos incluso nuestras formas de dar clase y aparecimos ya como no escuelas sino facultades pero ahora el estado nos va a llevar a otras relaciones la sociedad nos va a exigir y nos va a exigir y lo que vamos a hacer es de vuelta en el 98 una nueva una nueva reforma universitaria porque ahora el estado dice ¿quieres dinero? concúrsalo ¿y con qué lo vas a concursar? con proyectos ¿y qué proyectos quieres? los que necesite la sociedad no los que tú quieras y entonces ahora sí métete a estudiar vete a estudiar prepárate y pregúntale a la sociedad ¿qué es lo que quiere? ¿cuál es el tipo de economistas que quiere? mientras nosotros estudiamos economía y realmente aprendimos estudio de las doctrinas económicas o la historia de la economía hoy la facultad o la unidad tienen que llevar la matemática que tienen que llevar todos los economistas nosotros la llevábamos prácticamente como un relleno ¿no? y como la contabilidad igual decíamos ¿y para qué quieres esto? si yo lo que voy a hacer es entender no, no entendíamos que el mercado necesitaba para nosotros estudiar esto y ya se fue transformando se ha seguido transformando el Estado les dijo ¿quieres dinero? hazlo que yo te diga entonces te vamos a dar oportunidad de que construyas el siglo XXI y siempre y cuando vas a ceñirte a lo que nosotros estamos diciendo y te estamos exigiendo que nos des dinos ¿qué estás estudiando? ¿cuáles son tus materias? ¿para qué te sirve cada una de las materias? y entonces se pusieron a estudiar a los profesores ahora estudia ¿qué es el currículo? y ahora transforma el currículum y llegamos a la conclusión de que el currículum no dependía de una discusión simplemente académica sino que dependía más que nada de fuera ¿qué es lo que quieren? ingenieros ¿de qué sistema? porque antes el ingeniero salía ¿y qué había? ingenieros mecánicos y eran mecánicos electricistas después eran mecánicos y otros electricistas ¿no? entonces por ahí va la situación ¿no? sí este bueno maestro hay muchísimo muchísimo que compartir este nada más quiero cerrar con dos preguntas ¿no? si hoy hoy a estos 55 años la universidad ha dado muestras a la sociedad y por otra ¿qué le ha dado a usted la universidad? claro gracias la universidad ha dado muestras pues si paseamos por los consultorios o por los despachos de abogados o de contadores yo creo que en el 80% de los que están en Zacatecas van a encontrar el título de la universidad autónoma de Zacatecas y eso le hemos dado ¿no? le hemos dado profesionistas con unas capacidades súper necesarias ¿no? lo que ofrecemos perdón ofertamos no es igual estamos en el lugar 14 como universidad ¿qué más le damos a la universidad? le creamos hijos capaces de tener una crítica y capaces de ellos mismos tomar definiciones le estamos dando un ciudadano prácticamente ¿verdad? ¿qué me ha dado la universidad a mí? me ha dado la satisfacción gigantesca de orgullosamente ser personal de esta universidad seguir trabajando seguir viviendo seguir conviviendo y que mis tres hijos tuvieran las carreras que ellos quisieran porque la universidad es extremadamente generosa no deja a sus hijos fuera ¿no? muchos de nosotros entramos y salimos y aquí estamos y yo creo que la generosidad de la universidad para poderla entender hay que vivirla ¿qué nos ha dado más que nada satisfacciones? más que nada crecimiento más que nada obligaciones porque ahora antes preparábamos la clase ahora tenemos que leer muchas cosas más porque si no el muchacho nos va a rebasar porque si no el muchacho de pronto nos dice cuando le ponemos una diapositiva ahí le lee por abajo y dice Fuente Secretaría de Salubridad año 2007 y entonces el muchacho nos pregunta entonces usted no estudió usted lo que hizo fue ponernos una diapositiva entonces nos obliga y me parece que eso es lo más importante ¿no? y llegamos a esta universidad que tenemos ¿no? y que vamos a tener que volver a transformar porque ya nos están diciendo o le entras o le entras ¿no? y que vamos a hacer pues ya en la preparatoria iniciamos ya tenemos más de un año y medio con apenas estamos avanzando cuando nos politizamos y empezamos pero es lo normal ¿no? y vamos a seguir avanzando yo veo que en la universidad la directiva de la preparatoria yo creo que la gente que está dirigiendo y la preparatoria tiene muy claro hacia donde queremos ir que quiero decirle agradecer que me dio la universidad todo todo lo que tengo lo que soy mis hijos mi esposa tengo nieto entonces eso agradecemos muchísimas gracias al contrario maestro Miguel Ángel este por venir a compartir con nosotros en estas ediciones especiales por este 55 aniversario y bueno gracias por hacernos vibrar nuevamente con esas experiencias y a todos ustedes les agradecemos maestro Miguel Ángel nuevamente muchas gracias muchísimas gracias muy amables a la orden gracias 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 por ver el video.